Se la partida con la velocidad extreme de TV Cable, el lote es muy parejo, Mercury asoma adelante, un cuerpo de ventaja, en el segundo lugar viene Chamorro por fuera, también está junto a ellos Krila y por dentro Velaris, en el último lugar Brickle a 6 cuerpos, están tomando los últimos 800 de carrera, Mercury, Chamorro lo persigue a un cuerpo, en el tercer lugar Krila a medio cuerpo de Chamorro, luego por dentro Velaris ha quedado a 4 cuerpos, a 5 ahora en el último lugar Brickle a 7 cuerpos, Chamorro se va a la punta, saca un cuerpo de ventaja, Mercury viene en el segundo lugar por dentro, tercera Krila a 4 cuerpos, en seguida Velaris a 7 el puntero, en el último lugar por dentro corre Brickle, faltando para la meta 400 metros, Chamorro con 5 cuerpos de ventaja, en el segundo lugar viene Krila, en el tercer puesto aparece Mercury, también avanza Velaris al centro, faltando 250 para la meta, Chamorro mantiene 5 cuerpos de ventaja, en el segundo lugar Krila por fuera, en los últimos 150, Chamorro, con 5 cuerpos de ventaja, con 5 cuerpos de ventaja, Krila en el segundo lugar, tercero por dentro Velaris, Chamorro va a salir de perdedores, Chamorro en el primer lugar, luego Krila, Velaris, Brickle, en el último lugar Mercury y así llegaron.